Pues de encontrar esa contundencia, esa asociación entre las jugadoras, ¿te dejo? Sí, porque la respuesta es de Pumas, Aérea por derecha, la primera para Chavero, le pega de esta forma, cántela conmigo... ¡Gol de Pumas! Chavero en su primer balón, en su primer toque la pone a descansar, remate con derecha, poderoso, gol de Pumas, Gol con AT&T, estrena iPhone 13, dártelo con 5 mil pesos de regalo, buena jugada de Pumas, viene Aérea Chabarín, ve por fuera.